hola mi gente bella bienvenidos nuevamente a mi canal aquí estamos con una nueva receta lo que voy a cocinar hoy va a ser fajitas de res con brócoli y piña y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo libra y media de carne de res en fajita 4 ajos una piña brócoli 2 cucharadas de fécula de maíz salsa de soya ahora vamos a agregar los ingredientes a la carne le pongo la salsa de soya y la fécula de maíz o sea maicena ahora lo vamos a mezclar lo vamos a reservar lo voy a poner en un colador voy a cortar el brócoli en pedacitos pequeños también la piña le quitamos toda la cáscara hoy la voy a cortar en pedacitos muy chiquititos para poder agregar a la carne y les enseño cómo la corto aquí tengo agua caliente no hirviendo y ahí agrego el brócoli en un sartén pongo aceite y pongo la piña también a guisar a que no se queme y que suelte todo su juguito ya le está saliendo todo su jugo y lo retiro de la lumbre en un sartén ponemos aceite y también le agrego los ajos ya cortados esperamos que se doren para agregar la carne la carne tiene que quedar muy doradita aquí la dejamos como unos 15 minutos miren la carne ya está ahora voy a agregar la piña el juguito de la piña le da mucho sabor a la carne también voy a agregar el brócoli para quegar el saborcito a la piña y la carne esta es una comida muy buena muy barata muy rápida de hacer y lo tapamos miren ya está lista miren como me quedo ahora lo que voy a hacer voy a servir bueno así me quedo la comida miren espero les haya gustado este video si les gusto denle like compartan los videos muchas gracias por apoyarme no se les olvide suscribirse a mi canal y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga donde quiera que estén bye y